Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies pueden fallar Y ahí te encuentro en lo incierto En medio al mar confiaré A tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré Si el mar crece solo en ti descansaré Pues tuyo soy Y tú eres mi Dios Tu gracia cubre mis temores Tu mano Dios me guiará Si estoy rodeado por el miedo Tú eres fiel Nunca fallarás A tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré Si el mar crece solo en ti descansaré Pues tuyo soy Tú eres mi Dios Guíame para que en todo en ti confíe Sobre el agua yo camine Por donde tú me llames Llévame más hondo Llévame más hondo de lo que ya estuve Y mi fe será más firme Señor en tu presencia Señor en tu presencia Guíame para que en todo en ti confíe Sobre el agua yo camine Por donde tú me llames Llévame más hondo de lo que ya estuve Y mi fe será más firme Y mi fe será más firme Señor en tu presencia Y a tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré Si el mar crece solo en ti descansaré Pues tuyo soy Y tú eres mi Dios Y tú eres mi Dios Y tú eres mi Dios